Música Como sabéis, este año 2014 ha sido un año de mucho trabajo y mucha actividad en el Colegio de Odontólogos de la Primera Región. Sí quiero informarte que para la Junta de Gobierno una de las prioridades ha sido esa campaña de Tu Boca Nuestra de Oferta por dignificar un poco nuestra profesión y al mismo tiempo luchar contra la odontología low cost, que tanto daño está haciendo no solo nuestra profesión sino también a muchos pacientes. Decirte que es una de nuestras prioridades y que durante el 2015 no vamos a escatimar esfuerzos en luchar contra esa lacra. Además, como bien sabes, se te han presentado muchos otros proyectos en los cuales tengo que agradecer a los miembros de la Junta de Gobierno que los han desarrollado. Estamos contentos de haber logrado llevar la salud oral a los niños de la Cañada Real. Esperamos que para el próximo año podamos hacer crecer este proyecto y llegar a muchas más personas en riesgo de exclusión social. Y para eso os necesitamos a todos vosotros. Colabora con este proyecto. Además, en el 2015 el COEM te ofrece los nuevos consentimientos informados sobre 10 tratamientos bucodentales distintos. Ha sido un trabajo largo que nos ha llevado dedicación, que por fin están a tu disposición de forma totalmente gratuita para hacer tu trabajo diario más seguro y sencillo. Un año más en el COEM nos hemos puesto como propósito ofrecer la mejor formación para nuestros colegiados. Así que os esperamos a todos en la segunda edición del Congreso Bienal del COEM, en el que contaremos componentes de máximo nivel internacional. No hay mejor propósito para el 2015 que ser mejores en nuestra profesión. ¡Os esperamos! Te invitamos a conocer los nuevos seguros del COEM. Seguros especialmente pensados para los dentistas con las mejores condiciones. También el doctor Miguel Ángel Martín y yo, desde el DIP, seguiremos trabajando un año más para que puedas ejercer en el lugar del mundo que tú desees. Consulta nuestra nueva guía DIP. Una nueva iniciativa del colegio que hemos lanzado recientemente para mejorar el servicio en nuestras clínicas es VideoCOEM. Son más de dos horas de contenido audiovisual para la sala de espera que seguro agradecerán tus pacientes. Además, os presentamos unos presupuestos eficaces para daros el mejor servicio y austeros para contener el gasto. Todo esto con el estreno de una nueva sede y sin aumento de la cuota colegial. Gracias a todos por hacer posible la Fundación COEM. Vuestro esfuerzo, vuestra ilusión y vuestro compromiso hacen que nuestras campañas de fomento de salud oral, nuestra formación y nuestro compromiso social sean nuestras señas de identidad. La Junta de Gobierno y los más de 300 colegiados que están trabajando en esta institución para la odontología, queremos desearos un próspero 2015, año que seguro que vendrá cargado de buenas nuevas para nuestra profesión. En nombre de todos, ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!